Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en vivo y en directo aquí desde España, MyMTV España, y tenemos el gran placer de estar, yo la he visto en televisión muchas veces, hoy la tengo aquí sentadita al lado mío, así que vamos a aprender muchísimo hoy con ella, por supuesto, de terapias alternativas. Celia, ¿cómo estás, profesora? Celia, te voy a decir. Bueno, bienvenida al programa. Gracias por haberme invitado y gracias por darme esta oportunidad. Claro que sí. Bueno, tendría que decir que en realidad tú estás en el programa de Jenny Live, pero también yo estoy en el programa tuyo que haces aquí en Madrid, ¿no? Claro. O sea, de que vamos a ir un ping pong ahí, un bye viene, ¿no? Intercambiamos. Totalmente. Bueno, contame primero cuándo empezaste con todo lo de las terapias alternativas, haces muchísimas cosas, ya no sé ni por dónde empezar, estudiaste para psicología, comencemos por ahí. Estudiaste para psicología y por qué no continúas. Primero estudié psicología, ¿vale? Y la psicología me decepcionó como tal una vez acabada la carrera. Porque por desgracia los psicólogos, para lo que están preparados, no es para sanar al cliente o al paciente, sino es para mantenerlo mucho tiempo sentado en una silla. Entonces a mí eso me decepcionó muchísimo y salí de esa rama totalmente. A partir de ese momento, mi afán era buscar el por qué la persona estaba mal, por qué la depresión no se podía curar, por qué la enfermedad estaba allí cada momento. Y ese fue todo, todo, todo mi afán. Buscar, buscar el por qué. ¿Por qué enfermamos? Claro. ¿Por qué estamos tristes? Entonces, ¿qué raíz había? Sí, porque en realidad te hacen sentarte y ni siquiera te dan consejos. O sea, es nada más escucharte y cuantos más minutos estás, más cara la sesión, ¿no? Exactamente. Entonces, me sentí muy mal, me sentí muy mal. Yo no había estudiado para eso. Claro. Entonces empecé a derivarme para la terapia alternativa. Empecé a ver que había una gama de terapias alternativas muy grandes. Empecé a averiguar que realmente, a través de chamanes sudamericanos, empecé a averiguar que realmente la base de la enfermedad estaba en la falta de la energía y en el concepto metal. Sí, totalmente. Y claro, ahí empecé a abrir, a abrir un camino de mi mente completamente distinto, a comprender la base. Empecé a estudiar metamedicina, empecé a estudiar a los clientes, porque yo tengo clientes, no pacientes. El paciente está allí sentado, pasando como las vacas. Claro. Yo no quiero pacientes, quiero clientes, gente que viene, mejora y se marcha y no vuelve a venir hasta el cabo de un tiempo. Muy bien. Y así, pues, pasé por todo un rosario de terapias alternativas. Empecé por el Reiki, que era el básico, hace unos 20 años, que estoy titulada. Está popular el tema del Reiki hoy en día, ¿no? Más o menos. Es como todo. El Reiki es una filosofía de vida. Sí. Como tú no puedes ser maestro de Reiki en tres meses. Claro. Es una filosofía de vida. El Reiki es un cambio interior, porque ese cambio interior es el que tú das a tu cliente. Entonces, claro, si yo en tres meses ya soy maestra de Reiki y no he hecho todo el cambio interior que eso requiere, pues realmente no lo considero yo o no la considero una maestra de Reiki. Ahí es donde vemos, ¿no? Por lo menos la gente por ahí que se pone a ayudar y en realidad ellos tampoco están muy bien. Entonces, a lo temprano tú quieres ayudar, pero si no te ayudas a ti primero y te mejoras a ti mismo, terminas hundiéndote fatal. 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 Y terminas que haces de que limpieza, que limpieza de esto y... Es que todo esto... A ver, yo me he criado en un ambiente mágico, en un ambiente esotérico, porque mi abuela pues tenía unos dones, pero mi abuela también era sanadora a su manera, como lo hacían antiguamente las abuelas, y yo me crié en un ambiente de mucha mezcla de todo esto. O sea, lo esotérico con una base de mucha fuerza mental de mi abuela. Yo siempre me preguntaba que cómo podía ser que esa señora, que no sabía ni leer ni escribir, pudiera ayudar a nadie. Entonces, me fui a la psicología, a todo lo mental. Me di cuenta que no. Para poder entender, ¿no? Exactamente. Me di cuenta que no. Me di cuenta que puedes ayudar a otra persona cuando primero te has ayudado a ti mismo. Totalmente. Yo cuando se me sienta un cliente delante, primero lo escucho. Típico del psicólogo. Y luego le digo... Bueno, pero está muy bien, es la fase número uno, ¿no? Es la fase de entender a esa persona. Claro. A partir de ahí le digo, no sufras, he pasado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Te puedo entender perfectamente. Sé lo que te está sucediendo, sé cómo te sientes. Porque mi vida es muy larga y muy extensa. Y muy buena y a la vez muy difícil. Entonces comprendo muchas facetas que puede tener un ser humano. Los celos, el miedo, la inseguridad, la frustración. Yo todo eso lo he vivido. Lo he vivido, lo he sanado, lo he superado, lo he comprendido y al final me he abrazado a mí misma. Con todos mis defectos. Porque tengo un montón de defectos. Claro, primero te tienes que amar a ti mismo. Claro. Para poder ayudar a otra persona a que aprenda a amarse. Esa es la base de ayudar a alguien. Luego, pues tienes disciplinas energéticas, físicas, esotéricas, llamarlo como quieras. Lo que cada cliente necesite. Habrá una persona que junto con una terapia psicológica, necesita... ¿Por qué ella cree en eso? Necesita que la limpies con una pluma como el chabán. ¿Vale? Va la creencia de la persona. Exactamente. O sea, a ver... Y hay algunos que no le puedes hablar de eso. No, no, no. A ver, yo tengo desde lo que se le llaman sanaciones inca, que te canto y que te toco plumas y que te limpio con piedras, que no son piedras, son cuyas, están preparadas. A una terapia que es la conexión sanergetica súper, súper estricta, que estamos trabajando con campos electromagnéticos, que estamos trabajando... Con más científico, ¿no? Muy científico. Es más, en España es de las pocas que está homologada y tenemos permiso para poder ejercer. ¿Vale? Claro, te vas de un extremo al otro, pero depende de lo que tú necesites. Realmente, ¿cuál es la base? Sacar todos esos patrones que no te sirven. Todo lo negativo sería, ¿no? Todo lo negativo. Yo siempre explico una pequeña anécdota que una señora que tiene una cocina de 40 metros cuadrados y corta el pan, la barra de pan en tres trocitos. ¿Por qué la cortas en tres trocitos si tienes un cajón de un metro? Es que mi madre lo hacía. Ok. Vale, vas a la madre y dices, oye, ¿por qué cortas cuando tienes un cajón de medio metro? Es que mi madre lo hacía. Pero es que la bisabuela lo cortaba porque vivía en una choza, había ratones, lo cortaba chiquito, lo metía en una lata para que los ratones no se los comieran. ¿Qué sería? ¿Cómo que no avanzan? No nos preguntamos el por qué de las cosas. ¿Por qué soy tan repetitivo? ¿Por qué hago las cosas? Si quieres un resultado distinto, tienes que hacer una técnica distinta. Claro. O sea, haces un proceso, si no te sale bien, cambia, ¿no? ¿Por qué? Además, tenemos muchos patrones, desde muy pequeños, visuales. Lo que hace la mamá, lo que hace el papá, lo que hace la abuela. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No nos cuestionamos esos patrones. Es el caso ese del pan. Esa bisnieta no tiene por qué cortar el pan, porque vive en una casa impresionante. La abuela, la bisabuela tenía un motivo. Un motivo de salud, un motivo de bienestar. La bisnieta no lo necesita, pero lo copia. Sí. Y no se cuestiona el por qué. Es la costumbre. Es la costumbre y es lo que has visto, lo que has aprendido. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que, sobre todo en España, hemos vivido una guerra civil. Se ha pasado mucha hambre, mucha miseria. Ha habido partes de familias en dos bandos completamente distintos. Ha habido mucha lucha, mucha lucha, mucho dolor. Los nietos, los bisnietos arrastran todo ese dolor dentro. Aunque ellos digan, no, no, pero si yo no estaba. No, tú no estabas, pero lo tienes. No, 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 yo como mi madre no, yo soy muy diferente y te la analizas. Y de otra manera, más sutil, diferente. Es el mismo patronaje. El mismo patronaje. Pero es algo que se puede cambiar. Totalmente. Hace falta que alguien, que ya lo ha hecho consigo mismo, te diga, hay otra manera de ver la vida. Mira esto. No es, no es, a ver, es guiar a la persona a una... Es dar información. Yo digo que es dar información. Si yo te doy información, mira, yo trabajo de una manera muy concreta. Yo te doy información, ya me llamarás. Ya me estás. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. Hay gente que tiene, como digo yo, mucha hambre y al día siguiente te están llamando. Oye, que he visto eso, que he comprendido, explícamelo. Y hay gente que te tarda un mes. Claro. Cada uno es distinto. Entonces, es dar información. Y la información a veces te tiene que llegar en el momento adecuado. Exactamente. Que estés preparado para obtenerla porque muchas veces se nos pasa la solución por el frente de los datos. Y es como si nada. No, es que nada. Y te dicen, o podés decir, es que necesito dinero, necesito dinero. Y pasa una persona, andate una oportunidad, mira, tengo este negocio. Y te vuelve a ti diciendo, es que necesito dinero. Claro. Sí, 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 sí. Es así, es así. Y luego, ¿sabes qué pasa también? Que la sociedad nos obliga a vivir de una manera concreta. Eso está bien, eso está mal. Pero bueno, ¿quién lo dice que está bien o que está mal? No hay personalidad en la gente. No, 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 no. La gente, la gente sigue, y perdóname la expresión, ya me conoces. Habla aquí, tranquila. La gente sigue a los borregos. Borregos serían ovejas. Ovejas, ok, un montón sería, ¿no? Un montón. Tú ves un, es que no me sale el nombre, tú ves un grupo de ovejas y donde va uno van todas. Ninguna se cuestiona porque van para allá. Bueno, son los pocos y son los pocos que también después avanzan, ¿no? Y que son los exitosos. El que es exitoso ha hecho un trabajo interior muy grande. Si no, no tiene sentido. Sí, porque exitoso no estamos hablando, exitoso en todo, ¿no? No solamente en el tema económico, tú también. En todos los temas. A ver, cuando un ser humano se conoce a sí mismo, se ama a sí mismo, adquiere una vibración que atrae todo el éxito en todos los caminos. La energía. Es la energía, es que no hay más. Es que eso ya lo decían los antiguos chamanes. Ya lo hablaban, chamanes mexicanos. Yo he trabajado mucho con chamanes mexicanos. Y cada uno le pone un nombre diferente. Claro. No sé por qué. Mira, te voy a decir una cosa. Yo empecé en todo este mundo, en todo este mundo, a través de la mano de Carlos Castaneda. Muy conocido. Bueno, pero luego me quedo corto y seguí buscando, seguí buscando. Entonces, Juan Matus, que era el maestro de Castaneda, pues a la conexión esta con lo especial, a ese campo fuera de lo común, le llamaba un estado de conciencia alterada. Ok. Que todo el mundo piensa que eso es la consecuencia de un psicotrópico o de una droga. No. O sea, tú puedes acceder a un plano diferente al habitual y no necesitas hacer absolutamente nada. Claro. Bien. Entonces, ellos lo llamaban así. Han pasado los años y la física cuántica ya le ha puesto un nombre. Ahora es el campo punto cero. Ah, ok. O sea... Eso me lo he aprendido ahí, el campo punto cero. Claro. O sea, tú ahora un físico cuántico dile que tienes acceso al campo punto cero, que según ellos es donde está todo lo inventado, lo que se tiene que inventar, toda tu vida, toda la mía, el pasado, el presente. Toda la información es como una gran biblioteca. Sería como el éter. Exactamente. Entonces, cada uno... Te lo complican más de lo que tiene que decir. Exactamente. Pero es que no hemos inventado nada. Claro. Mira. Bueno, perdón. Anteriormente, o sea, ¿cómo creen de que tenían tanto acceso si no había tecnología, no había nada y sin embargo hay grandes construcciones? Estabían el calendario, sabían... Tenían tiempo. Tiempo. Espectacular, espectacular. Hoy en día todo el mundo está así. Todo el mundo va así. Nadie se para a sentarse y quedarse contemplando algo así como el que está... Si te quedas dos minutos así ya te dicen, ¿qué te pasa? Este se tomó algo, dice. Sí, sí, o sea, como te vean sentado en un barco en la calle, aquí en Madrid y estás... Te paran, ¿se encuentras muy bien? Sí, estoy meditando. Lo estoy pensando, estoy tranquila. O sea, la gente no tiene tiempo para sí mismo. La gente está metida en una vorágine, en una espiral de consumismo, de qué dirán... Que es a propósito también el consumismo porque es algo económico, es algo que te lo pone en la misma faceta, digamos, monetaria, que manejan... Bueno, pues, fíjate cómo nos manejan. En todos los aspectos nos manejan. Nos tienen controladitos a todo. Nos inducen al consumismo, nos inducen... Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Nos inducen a una marca concreta, a una ropa, a un estatus, a una manera de televisión. Nos inducen... Nos dicen cada minuto lo que tenemos que hacer y ninguno de nosotros nos paramos y dice... Esto me gusta, esto me interesa, o lo hago porque lo hace esta y la otra y la otra y la otra. No. Ese es el gran problema de la sociedad de hoy en día. Nadie se pregunta qué necesita. Yo siempre cuando vienen madres con... No paran, no paran. No paran. Cuando vienen madres con problemas con adolescentes, yo tengo mucha mano con la adolescencia. No sé por qué. Y porque tenés una onda muy, podríamos decirle, popular o muy tranquila, muy down to earth day en inglés. O sea, muy realística de hablar. Muy realista, muy realista. A la gente le gusta eso, o sea, decir las cosas de ellos, no ir alrededor, no tienes... Ah, no, 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 no. No, 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 no sé si te gustan y si yo no. Yo me he sorprendido mucho, eh, porque, a ver, no he hecho nada especial para trabajar con adolescentes. Y me he sorprendido muchísimo de que ellos acudan con sus problemas. Pero mira, cuando una madre me viene, es que mi hijo, es que mi hijo, le pregunto. Che, para. Che, para. Che, para. Che, para. Che, para. Che, para. ¿Cuántas veces le has preguntado a tu hijo, qué puedo hacer para que tú seas feliz? Siempre le decimos a nuestro hijo, tienes, bebes, haz órdenes. Sí. Porque tú consideras que es lo mejor para él. Pero le has preguntado a él qué quiere hacer. Ese es el problema. Cuando hay un enfrentamiento generacional en una familia, es que una parte obliga a hacer lo que cree que está bien y la otra parte no es lo que quiere. Claro. Sí, si no hay voluntad, digamos, de la persona en mejorarse, también no... Los padres pensamos que estamos en posesión de la verdad absoluta. ¿Y por qué tengo que obligar yo a mi hijo a hacer una carrera si mi hijo lo que quiere es ser es jardinero y estar todo el día en el campo? Y está feliz. Ahí está. Lo primero que un padre tiene que hacer para llevar una buena relación con su hijo es preguntarle qué puedo hacer para que tú seas feliz. ¿Qué necesitas para ser feliz? Vamos a buscar tu camino con corazón. Comunicarse. La comunicación. La comunicación. Se ha perdido. Fíjate las comidas familiares. Las cenas. Y ojo, 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 centrémonos. No soy de esas comidas familiares. No, 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 te entiendo completamente porque siempre hablamos de eso en el programa. Olvídate de este rollo. Olvídate de este rollo. A mí estas comidas por obligación a mí no me verás en ninguna. Hace muchos años que dije que no volvería y no he vuelto. Yo para pasármelo bien contigo, con mi madre, con mi padre, puedo hacerlo cualquier día de la semana o del mes. No te voy a decir el día de Navidad. Así de claro te lo digo. Es el día que menos bebé. Sí. Están todos sentados. Acaban de llegar. Uno llega, el otro pum, pum, pum. Se sientan. La televisión puesta. Mejor no hablar que tienen puesto. Dejémoslo estar. Corramos un tupido. Un reality por ahí. Seguro. Fijo. Fijo. Y el otro con el móvil, el otro con la tarde, el otro con... Te los quedas mirando y dices... Porque estamos todos así, ¿no? Sí. O sea, te los quedas mirando y dices... ¿Cuándo hablan esa gente? ¿Cuándo se comunican? ¿Cuándo? ¿Cuándo se pasan la sal? ¿Cuándo se pasan tal cosa? Ni así. Van a hacer así, tira. O sea, es muy triste. La mayoría... Y esto va a los adolescentes. La mayoría de los padres tratan de que sus hijos no caigan en los mismos errores que ellos cayeron. Lo que les falta es una manera de llegar a su hijo. Porque el padre que en los años 60 consumía drogas, no quiere que su hijo viva eso. Porque lo ha vivido y lo ha pasado mal. Y le ha costado salirse de ahí. Pero no sabe cómo llegar al hijo. Entonces prohíbe. Porque jamás se ha sentado con su hijo y le ha dicho... Mira, yo la he cagado. Yo hice esto, 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 esto y esto. Mis consecuencias son todas estas. Yo creo que a los padres les gusta que los... O piensan... Quieren que los hijos tengan una imagen extremadamente perfecta y limpia de ellos mismos, ¿no? Y sí, porque son seres humanos. Es que todos tenemos. Yo siempre digo que todo ser humano tiene un pasado oscuro. Todos. Ya puede ser de cualquier tontería. Todos tenemos algo de lo que no nos sentimos orgullosos. La diferencia entre un humano de a pie y un ser evolucionado... Cuando hablo de evolución hablo de crecimiento interiormente. La diferencia es que al humano de a pie matará por ocultar ese gran secreto. Sí, es verdad. Sin embargo, lo evolucionado lo utilizará para hacer revelar a los demás. Ajá. Mira, una de las cosas que yo digo mucho a mis clientes es... Mira, no te esfuerces, mi amor. Vivirás siete vidas y no caerás tan bajo como he caído yo. Y vivirás siete vidas y no tocarás el cielo tan alto como lo he tocado yo. Así que no te me esfuerces. No sientas vergüenza si el marido te ha dicho, te ha hecho, si el novio, si tú, si yo, si has hecho, si has... Por mucho que me digas, no me vas a superar. Y se te quedan así mirando. Y entonces yo, en consulta privada, les doy tres pinceladas de mi vida. Tres. Una, dos y tres. Y se hacen así. ¿Te das cuenta, mi amor? No te esfuerces. Cuéntame todo lo que quieras porque nunca caerás tan bajo como yo. Por lo tanto, no te puedo ni juzgar, ni criticar. Solo te puedo comprender y sacarte de dónde estás. Nada más. Esa es la base de la ayuda. La mano que muchas personas están buscando y no tienen dónde... ¿No entra? Sí, sí. También luego hay otra cosa. Hay mucha falsedad en este mundo. Eso, ahí vamos a empezar. Acá en Madrid, bueno, en España en general, nosotros siempre que hemos visitado, en la noche está repleto de programas de tarot impresionante. Impresionante. Y decimos, bueno, ahí está el dinero, o sea, o la gente está muy mal, o... ¿Qué está pasando con eso? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he estado en esos programas de tarot porque tenía que alimentar a mi familia. Vergonzoso. Denigrante. Ahora me puedo permitir el lujo de decirle a la audiencia. No llaméis jamás. No llaméis jamás, jamás, porque nunca hablaréis con la persona que está allí, jamás. Buscar a esa persona que realmente os gusta a través de internet. Hay miles de canales para poder buscarlos, miles de páginas web, maneras de llegar a ellos. No llaméis a un 806. Porque nunca hablaréis con esta persona. Yo he estado muchos años en estos programas. Yo decidí dejarlos en el momento en que una señora me paró por la calle, me conoció, me abrazó llorando y me dijo que se había tenido que vender todas sus joyas para pagar una factura de teléfono de 5.000 euros para poder hablar conmigo que jamás lo había conseguido. Pues esa señora me la llevé yo a mi consulta. Le dice, pues todo lo que quiso gratis. Me sentía vergüenza. Sentía vergüenza. Así de claro os lo digo. Buscar verdaderos profesionales. Los hay. Y yo no digo que los que están en televisión no lo son. Claro. Digo que los que están en televisión están maniatados. Por la producción, que tiene que hacer dinero. Ellos trabajan para una empresa y esa empresa les marca unas normas. Y punto. Y si te sales de ahí vas a la calle. Y la mayoría de la gente que hace esto es que necesita dinero para vivir. Así de claro. Que hay buenos profesionales. Hay muchos. Sí, hay muchísima gente. Hay muchísima gente. Pero que en un canal de televisión, hoy, hoy, en España, en otras partes del mundo, no lo sé. Hoy en España no hay ni un solo programa de tarot que sea real. También os lo puedo decir. Sé todos los programas. Los conocéis todos. Los conozco todos y conozco todos los intrínseos. Qué fuerte. Ahora empiezan a caer las ventas y no es culpa de nosotros. Es que me da exactamente lo mismo. Y te voy a decir una cosa. Uno de mis sueños, uno de mis sueños, es hacer un programa de tarot para realmente esas personas que a las 3 de la mañana están viviendo una situación caótica. Porque yo la he vivido. Yo me he encontrado con una separación del amor de mi vida y verme a las 3 de la mañana sola, desesperada, llorando, pensando en el suicidio, en salir del medio porque soy incapaz de vivir sin ese hombre. Y llamar a un 806 para escuchar a alguien. Eso lo he vivido yo. Yo quiero hacer un programa de tarot para esa gente. Con un 806. No, eso me lo puso. Sí, porque obligan. Pero decirle a la persona, ¿qué te pasa? Mira, me pasa esto. Cálmate. Cálmate. Te voy a dar 5 minutos del reloj. Mañana, vía teléfono, vía Skype, vía consulta personal, como sea, llámame a tal sitio. Hoy es pararte el golpe. La diferencia es que tú llevas el querer ayudar a la gente adentro. O sea, muchas personas se pierden. O sea, si así tengan un don o así tengan saber leer las cartas, al principio empiezan con ganas de ayudar. Pero después de la larga carrera que ven, que se les cierran las puertas, que hay bofetazos por aquí, bofetazos por allá, que la gente juzga, terminan dándose cuenta que tienen que hacerlo solo por dinero porque tienen que darle de comer a la familia. Entonces tú no te has perdido por ahí. Tú te mantienes firme y aunque me imagino que hay momentos difíciles, ¿no? Porque no es fácil querer ayudar y estar bien económicamente. O sea, es como que son... es como casi como si fueran dos puertas totalmente separadas. Sí, pero fíjate una cosa. Pero sí es posible. Para eso tengo dos vías de trabajo. Tengo... Eso es lo mejor. Yo tengo dos vías de trabajo. Tengo un despacho aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, en el cual si tú vienes a verme, por media hora te cobraré 80 euros. Y luego tengo una habitacioncita en un barrio muy sencillito de Madrid, que vas a tener a la misma persona y la misma ayuda por 10 euros. Que se impica Álvaro. O sea, ¿comprendes? Hay dos maneras de hacer las cosas. Y también depende... o sea, muy diferente la gente que estás atrayendo, ¿no? Claro. O sea, hay gente que compra lo lindo, la locación, el auto que manejas. Y si te ven que tienes buena pinta, que tienes dinero, dicen, bueno, esta entonces sí sirve. Dicen, pero si te ven en un rinconcito humilde, dicen, no, 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 pero sí. ¿Qué consejo va a dar? Si mira que está acá en este rinconcito, te van a decir. Y luego te digo otra cosa. En otra comunidad de España, yo puedo llegar a cobrar por un tarot 250 euros. Media hora, ¿eh? Sí, la gente lo paga. Son gente... Cuanto más caro a veces, más gente tienes esperando en línea. Pero son gente que donde yo los atiendo hay un nivel altísimo. ¿Cómo? Hay una señora que se puede permitir el lujo de gastarse 600 euros diarios en una noche de hotel, no quiere algo barato. No. Y fíjate que soy la misma profesora Celia. Entonces, mi manera de entender las cosas, lo hago así. Y es más, tengo clientas habituales. Celia, ¿qué te pasa? Este mes no te puedo pagar, pero necesito. No te preocupes. ¿A ver qué te pasa? Ahora, también hay gente que abusa. Sí. Esos los ves venir de seguida. Sí. Esos los ves venir. Como hay gente que acuden a ti desesperadamente y cuando intentes enviarlos... ...los... O que por ahí les va bien y dicen, bueno, después vuelvo, después vuelvo, no vuelven más. Yo siempre digo, si tú acudes por ayuda en cualquier lugar y resulta que es algo que tienes que pagar y no tienes el dinero, si a ti te va bien y después no vuelves a recompensarlo, así sea con un ramo de flores... No importa que sea dinero o lo que sea, un abrazo o gracias, lamentablemente, claro, vas a volver a caer porque es como que, ah, bueno, se te dio la mano, no supiste apreciarlo, bueno, está bien, te lo saco. Es que, a ver, yo pienso que las cosas con amor van a todos los lados. Si a mí me viene una persona y me dice, mira Celia, estoy en esta situación gravísima, me pasa esto y esto y esto y esto y estoy cobrando el paro y tengo 300 euros y tengo que sacar a mi familia adelante. No te puedo pagar, Celia. A ver, ¿qué te pasa? Yo a esa persona no le digo, vete, ¿qué te pasa? Vamos a ver la manera en que puedo ayudarte. Yo no le cierro la puerta a esa persona. Está muy bien. Hay poca gente así, lamentablemente, hoy. A ver, si no, ¿qué sentido tiene ayudar a los demás? Pero, ¿qué pasa? Que el ser humano es tan estúpido que si no cobras, no eres bueno y no vales. Sí. Bueno, eso va a tal cual les digo una anécdota rápida. Nosotros cuando empezamos con la membresía de MyBTV salía un dólar, después salió nueve dólares y cuando lo subimos a lo que es ahora, que son 49.99, duplicamos la membresía así de un día para el otro y decimos, no, no puede ser. Y es el mismo servicio. Pero claro, la gente piensa que porque es más caro, es mejor y es más bueno. Claro, claro. Que en algunas ocasiones lo es, pero ya hablando, depende de la profesión también. Por ejemplo, si hablamos de un cirujano plástico, bueno, es totalmente diferente. Vete al mejor. También van a ver los que te roban, ¿no? Por supuesto, pero... Y los que cometen grandes errores. Claro, pero... Pero hay cosas que sí que debes buscar al mejor profesional y hay cosas que debes de ver un poco más. Creo que las referencias tienen mucho que ver también, ¿no? O sea, buscar un poquito más las referencias y no tanto el precio, ¿no? El boca a boca. Yo pienso que es el boca a boca. No hay error en eso. Siempre va a haber alguien que le fue mal, pero bueno, es normal. A ver, si de 10 críticas, de 10 opiniones, hay 8 positivas, empiezas a decirte que es bueno. Totalmente. Entonces, claro, que a mí digan, hoy la profesora Celia es mala, malísima. Vale. Estupendo, tienes derecho a opinar. Totalmente. Quizás contigo me ha ido mal o no he sabido llegarte o no he sabido encontrar tu punto. Totalmente. Pues que tengo 15 buenas, que están contentas y me siguen. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Además, la crítica es buena. Sí. Yo pienso, a mí me gusta la persona que me dice, oye, mira, esto que haces no me gusta. Que es honesta, por lo menos. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Porque esa persona, a mí, en mi interior, me da el tiempo de decir, a ver, a ver, ¿qué te ha dicho? Esto, esto, esto y esto. Claro, para sacar un balance, a ver si tiene razón o no. Yo no estoy sentada en la nube y soy la verdad personificada. Soy un ser humano que la pifia como cualquiera. Entonces, fíjate el detalle. Sí, yo soy terapeuta, todo lo que tú quieras, pero yo sigo trabajando conmigo misma. Yo sigo acudiendo a terapeutas, oye, ayúdame aquí, mírame esto, ayúdame. Porque uno mismo puede limpiar el polvo, pero no se puede operar de apendicitis. Entonces, necesitas a otro colega que no le duele para que te abra las llagas más profundas. Y si no es así, no cambias. Totalmente. Bueno, y estando aquí en Madrid, que se dice que España está en una crisis, ¿es verdad? ¿Es mentira? La gente que te viene a pedir para ayuda, me imagino que la mayoría es por el tema monetario, ¿no? No. ¿No? No. Mira vos, qué sorpresa. Yo digo, yo que la tengo pensado de que la gente está buscando para ver de dónde sacar dinero y no. ¿Cuál es el número uno? ¿Y mi estrella? El amor. El amor. Mi pareja. Ah, qué bueno eso, es muy bueno. Mi hijo, mi pareja, mi amante, mis sentimientos, emociones. Pero sobre todo... Pero es fantástico eso. O sea, están yendo por lo menos a algo que vale, algo más positivo. A ver, buscan la píldora fantástica. Ah, bueno, eso sí, es verdad también. A ver, la persona que acude a ti con amor, con un problema de amor, es que es complicado de explicar. A ver, ¿quieren que ese señor o esa señora los quiera sí o sí? Claro, no saben aceptar la realidad. Exactamente. El 95% de las consultas de amor que yo tengo, me dan ganas de llorar. Y yo sé que son clientas que no volverán a verme nunca más. Primero, les digo, esto no tiene nada que hacer. ¿Que no lo ves? Un señor casado nunca dejará a su mujer. Claro. Qué raro. Es su seguro salvador, es su seguro de vida. No la dejará. O sea, eres un plato, eres el segundo plato de una primera mesa. Hija mía, acéptalo. No les gusta escuchar eso, no, no, no. La gente quiere escuchar, bueno, eso, hace algo bueno, pero tenés que buscarle la vuelta. Hazme un ritual, hazme un amarre. A veces prefieren que les mientas. Sí, pero yo no miento. No, está muy bien. Pero van a la otra y cuando les mienten se quedan contentas, ¿viste? Vale, porque para eso también tengo un equipo de personas. Y que mientan esas. Está muy bueno. Es inteligente. Son las que cuando se... Se... La persona se encierra. Se encierra ahí. Mira, yo para esto no sirvo, ¿sabes? Yo soy terapeuta, a mí no mataba a la... Claro. No me comas la olla. Te recomiendo a otra persona. Toma, ves a ver esta persona. Que esa persona te saca mil euros por tres rituales. Es tu problema, no es el mío. Mi conciencia está tranquila. Totalmente. Y al cabo, a lo mejor de dos años, te las encuentras y te dicen... Ah, que yo no funcionó. No me digas. Te lo dije. A ver, lo que más busca la gente es el amor. Y es lo más importante, ¿no? Volvemos otra vez al principio. ¿Cómo te puedo exigir a ti que me ames si yo no sé amarme? ¿Cómo puedo darte amor a ti si no sé ni lo que es? Claro, totalmente. Yo opino de que el matrimonio, por ejemplo, mucha gente tiene el concepto... Más que nada en Estados Unidos que hay divorcios cada dos por tres. Y dicen que, bueno, que el matrimonio... Uy, que una vez que te casas, que tal cosa, que se te va el amor, que esto, que lo otro. Y yo digo, no, es totalmente lo contrario. O sea, el matrimonio tendría que ser la cereza al plato, digamos. O sea, tú ya estás feliz y, bueno, y cuando conoces a esa otra mitad te suma a la felicidad que tú tienes, ¿no? Exactamente. Es el postre, digamos. Exactamente. El poder compartir tu felicidad con alguien. Porque qué feo tener todo y no poder compartirlo con nadie. El 90% de los seres humanos buscamos a alguien a quien colgarnos al cuello. O sea, él busca colgarse del cuello de ella y ella busca colgarse del cuello de ella. Sería como posarse, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la mujer busca inconscientemente un príncipe azul que le salve todos los papeles. Que le traiga el sueldo, que la haga feliz, que la quiera mucho, que la mime, que sea romántica, tac, 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 tac. Y él busca, por otra parte, pues un sustituto de su mamá. Ah, bueno, no todos, ¿eh? No todos. Pero sí, ¿cómo le llaman a los hombres...? Iba a decir algo que sonaba mal. Yo le llamo mamitis aguda. Mamitis aguda, yo le llamo mamitis aguda. ¿Qué pasa? El ser humano tiene tendencia a buscar en la pareja si has hombre o mujer. El patrón que has vivido. O sea, yo tengo tendencia a buscar un caballero con el 80% de las cosas de mi padre. ¿Por qué? Porque es con lo que me he criado. Que eso es bueno si tu padre fue buena persona, pero si no, no... Pero si mi padre no fue buena persona... Lo buscas igual. Igual. Fíjate una cosa, hijas o hijos de alcohólicos buscan parejas alcohólicas. Hijos o hijas de maltratadores. ¿Y cómo se pueden dar cuenta de eso para no hacerlo? Lo primero es darte cuenta que tienes un problema con la pareja. Y acto seguido empezar a tomar conciencia y saber si en tu familia, padre o madre, abuelo o abuela, que son los cuatro puntales fuertes, si había algún alcohólico. O cualquier otro tipo de violencia doméstica o lo que sea. El niño crece en un ambiente y crece con unos patrones concretos. Es lo que él aprende. Aprende a vivir ahí y aprende a dominar la situación. Un niño... Ya sabe manejarse. Exactamente. Un niño que se ha criado con un padre alcohólico sabe cómo manejarlo. Cuando chillar, cuando esconderse, cuando salir corriendo. Entonces no conocemos otra cosa. Y cuando salimos a la calle y somos adultas, emitimos una vibración que nos dé seguridad. Y lo que nos da seguridad es un señor alcohólico. Porque lo conocemos. Un señor maltratador. Sabe manejarlo. Claro, es que el problema está en conocer y aceptar quiénes somos y de dónde venimos. Claro. Claro, tener que reconocerte a ti mismo, pues que tu madre era buena o mala, tu padre era bueno o malo. Es que no pasa nada, no sabían hacer otra cosa. El terapeuta tiene que ayudar a esa persona a comprender, a perdonar y abrazar a ese ser que fue su padre. O es su padre. Tiene que enseñarle a ponerse en el lugar de ese señor, a que esa persona comprenda por qué bebía, por qué maltrataba, por qué. Quizás fue un niño maltratado. Claro, totalmente. Y no se vio. Quizás su padre también bebía y no se enteraron a nadie porque murió. O sea, ¿qué infancia ha tenido esa persona? Siempre hay un porqué, ¿no? Claro. No hay que juzgar mi padre es malo, mi madre es mala o fíjate. No, hay que preguntar por qué. Y cuando preguntas el porqué averiguas. Y cuando averiguas, comprendas. Ah, no sabía. Amas. ¿No entiendes? El gran problema de la sociedad es que nunca preguntamos el porqué. Es lo que hablábamos antes de los borregos. Juzgan directamente, ¿no? Juzgan. Más fácil, Lissena. Más fácil. Si es joven, si es viejo, si es mayor, si es mediano. Siempre juzgamos. Juzgamos. Porque así nos entretenemos en la vida de los demás. Verdad, también. Y no miramos la nuestra. Que también podríamos decir que los medios de comunicación, de cierta forma u otra, alimentan ese patrón nuestro que es el juzgar, ¿no? También. Es que es muy fácil juzgar a los demás. Pero es difícil verte al espejo y decir, bueno, ¿qué tengo que arreglar de mí mismo, no? ¿Qué habrías hecho tú en la vida de esa persona? ¿Qué habrías hecho en la situación de ese hombre o de esa mujer? ¿Cómo habrías podido salir? ¿Qué armas tenías o qué soluciones tenías para no hacer lo que hizo? Ponte en su piel. Es muy fácil decir, ¿qué zapatos más bonitos? Pero a lo mejor me los pongo y me dolen mucho los pies. Claro. Es muy fácil juzgar la vida de los demás sin saber qué ha tenido que vivir. Pero claro, para eso tienes que aprender primero a comprender la tuya y abrazarla. Y no pasa nada. No pasa nada. Eres bueno, eres malo, eres alegre, eres triste, eres maravilloso, eres único. Con toda tu chispa. Normalmente nos juzgamos, nos criticamos a nosotros mismos, ¿no? Y nunca ni siquiera escuchamos esas palabras. Porque vos fíjate que si palabras positivas como esas no vienen de nuestros padres o nuestros esposos o hermanas o familiares, tampoco te lo vas a decir a ti mismo. Entonces tampoco existe la motivación de mejorarnos porque no existe la celia, por ejemplo, que te esté diciendo siempre, sos maravilloso, sos buena persona, vas a mejorar, vas a esto. Pero cuando los enseñas es como una droga. Sí, sí. Es lo que hemos provocado nosotros con el Geni Live. Es un vicio. Sí. Fíjate en la cosa. Yo tengo mucha, mucha... ¿Más para atrás? Yo tengo mucha costumbre, mucha costumbre. Te quiero. La palabra te quiero a la gente le hiere. Sí, 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 sí. Ah, porque nunca lo escuchan. Ni lo escuchan y siempre buscan connotaciones sexuales. Tú le dices a un caballero que acabas de conocer, bueno, adiós, que te vaya bien, te quiero. Bueno... Se te queda mirando así. Claro, es que no es habitual. ¿Captas? Pero nada que ver, te quiero no es nada... O sea, qué raro. Yo el te quiero lo digo siempre. O sea, siempre. Una conversación, cómo va, cómo viene, qué sé con el otro. Bueno, que vaya bien, adiós, mi amor, te quiero. ¿Por qué? Porque no sé cuándo volveré a verte. Eso es lo primero. Lo segundo. Si has entrado en mi vida, es que eres necesaria. Sí, nos cruzamos con las personas que necesitamos. Exactamente. Y si te has cruzado, eres importante. Y si eres importante, tengo que tener una manera de darte las gracias. Y la manera de darte las gracias es decirte... Te quiero. Te quiero. Bueno... Formas parte de mí. ¿Comprendes? Sí, porque... Te amo es otra cosa. Nos cruzamos, sí, sí, totalmente. Entonces, a ver, si me quiero a mí misma, ¿cómo no te voy a querer a ti? Formas parte de la línea de la vida de la persona. Claro. Bueno, así que nos quedamos en el te quiero. Los queremos, aunque no los hemos conocido. Hay muchísimo más para hablar, ya veo. Pero, ¿sabes lo que me encanta más? Es que nosotros en Giri Live, una cosa es estar hablando sola a un público y otra cosa es tener una persona que verifique todo lo que uno habla, que es fantástico. Y también, fíjense, ¿no? La diferencia de edad. O sea, de que a mí me encanta hablar con personas más mayores que yo, más que nada, porque uno aprende un montón. Entonces, es maravilloso, porque tenés muchas más experiencias y tenés la experiencia. ¿Entendés? Claro. Entonces, bueno, te aprecio muchísimo. Voy a decirle te quiero. Formas parte de mi vida ahora, sí. Formas parte y por lo tanto te quiero. Sí, sí. Yo me voy a tener que acostumbrar, porque claro, es un poco extraño, pero sí que te valoro. Eso sí, ahí va. Va, te quiero y te valoro. Quiero que saludos al público, entonces te agradezco muchísimo por estar y bueno, y nos veremos en la próxima de seguro aquí en Madrid o en Miami. Si vengas, o si no yo voy a Miami. Sí, sí, totalmente. Daros las gracias, decir que simplemente espero que hayamos sembrado unas semillas que florezcan y si tenéis dudas, ya sabéis, escribir, buscar y encontraréis. Os quiero. ¿Quieres dar un correo electrónico? No sé, si quieres. ¿Correo electrónico? Pues mira, tohuanda4 arroba hotmail.com Con H intercalada, T-O-H-U-A-N-D-A 4. Vamos a ponerlo en pantalla después. Podrías haberlo hecho más fácil, te digo. Es que es un rito de guerra. ¡Touanda! Ah, muy bien. Tohuanda, bien. Suena bien, suena bien. Bueno amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Esto fue un Jenny Live especial para Miami TV España. Miami TV Live fue un beso muy grande y nos quedamos aquí en Madrid por unos días más. Adiós. T-O-H-I-L-N-D-A 4. T-O-H-I-L-N-A 5. T-O-H-I-L-N-D-A 5. Gracias por ver el video.